Hace 10 años que estoy con el Folclore y hoy tenemos la dicha de tocar en el Teatro Municipal y estamos muy contentos. Sacamos un CD en el 2013, El Sonido de tu Voz, el cual consta de 12 temas y ahora estamos por sacar otro llamarencia del tiempo que ya viene con temas propios, con mucho más fuerza. Me significa mucho estar en este teatro donde tocan tantos artistas reconocidos y poder tener la oportunidad de estar acá, muy contento y agradezco realmente a Cultura de Loma que me dan esta oportunidad de tocar acá. Una experiencia muy linda, tanto para mí como para mis compañeros que están re contentos de estar acá. Por segunda vez tocamos ya el año pasado, en noviembre y volvimos ahora de vuelta para hacer de esto nuestra casa. Y para mí el Folclore es la manera que yo tengo de comunicar a la gente lo que me pasa, lo que siento, lo que creo, ¿no es cierto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!